¡Suscríbete al canal! Tengan un sprite. Es una manía, ¿no? Pues bueno. SpritePointer, sprite. Y ahora lo que hago es definir sprite, ¿vale? Lo definiré también como un struct. Y como mi juego va a ser como Peleman, por ejemplo, mi sprite va a ser un carácter. Y va a ser, por supuesto, por defecto, la arroba. ¿Sí? Mi sprite es una estructura que solamente contiene un carácter. Y yo aquí tengo un puntero a sprite, que por defecto lo podría poner a null. Por aquello de que por defecto apunte algo. Bien, ¿no? Vale. Hasta aquí todo bien. Voy a volver a ejecutar. Voy a poner M6. Todo esto parece que sigue funcionando. Tengo reservado espacio para 100. Voy a quitar el reserve por aquello de que siga haciendo las reservas. En el modo por defecto. Voy a reservar espacio para 4, que ya me lo conozco, con Valgrin. Vamos a ver qué pasa aquí. 80.000. Un espacio de 80.000. Tampoco me voy a preocupar mucho por las reservas que hay. Algunos me miráis con cara rara de... Pero esto no es lo que daba antes, ¿no? Pero también tengo... Me ocupan más ahora. Sí, ahora ya no ocupa 1.000. Tengo un puntero y esas cosas, ¿vale? Ocupa algo más. Bien, el caso es que todo va bien aquí en Valgrin. Esto está guay. Así es que yo ahora llego y voy a hacerme mi constructor. Porque cuando yo cree un GameObject, voy a creer que tenga una apariencia, como en Peleman. Quiero asignar el... Asignar el sprite. Ahí. Así que mi constructor de GameObject lo que va a hacer... Es asignar el sprite, pero lo va a tener que reservar. New Sprite. ¿Sí? Bien. ¿He hecho todo? ¿Está bien? Veo risitas, pero nadie me dice nada. Si nadie me dice nada, yo continúo. A mí me parece bien. Me va a dar un Memory Leak. ¿Por qué? Porque está reservando... O sea, cuando miras el GameObject en el vector, reservas en el fin espacio para el sprite. Ajá. Cuando se borra el vector, no están liberando ese espacio en el fin para el sprite. Bien. Reservo espacio para el sprite cuando cree un GameObject, pero cuando el GameObject se destruye no hay delete. Cosa que os he dicho siempre. Si uno pone un New, tiene que poner delete. Bueno, pues yo no lo voy a poner. Porque soy guay y digo, no voy a poner un delete. Voy a poner M de 1 para reservar 1. Y no peta. Que soy guay. He hecho un New, no he hecho delete y funciona. Sabemos que esto es la receta para el desastre, pero no importa. De momento voy a hacer que vaya Valgrin. Y... Joder. Estoy yo bien hoy. Y efectivamente Valgrin se queja. Y me dice que hay 4 reservas y 3 frees. 4 reservas, 3 liberaciones. ¿Cuántos GameObjects se han creado? Uno. Un GameObject. Solo uno. Seguro. Si solo se hubiera creado uno, quiere decir que esto no crea dos. Crea uno. No, vale no, porque el New también hace una roja. O sea, cuando haces el New del Sprite también, estás creando un objeto. Esos 4 New son el que ya sabemos que nos hace el programa al principio, ¿no? El que hace nuestro amigo el vector cuando hacemos pushback para reservar el espacio para el GameObject. Tenemos un tercero, que es el que hemos hecho nosotros, el New Sprite. Y hay 4. El de la copia. Hay uno de una copia. ¿Qué pasa si...? Digo, bueno, no me hagas New. Venga, va. Lo hago así, pero sin New. A ver a cuántos baja esto. Tres. Tenemos tres. ¿No? Tres New. ¿Quién más está haciendo New aquí? Porque ahora ya no he puesto New yo. ¿Quién más está haciendo New? ¿Quién más está reservando memoria que yo no le haya pedido que reserve memoria? No, no es el puntero a Sprite. ¿Hay alguien más aquí que está reservando memoria? Tenemos intrusos en el programa. ¿Alguien reserva memoria y yo no se lo he pedido? ¿Quién ha sido? ¿Sí? Dilo en voz alta. Era una tontería. Dilo en voz alta, que me gustan las tonterías. No. Vaya tontería. Has dicho no. Voy a ver si dejo de imprimir. Porque quiero que Valgrin me muestre solo lo que sale de Valgrin. Y dos. ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? Ahora dejo de imprimir y hay una reserva menos. ¿Quién ha sido? Señores. Cout. Os lo he dicho muchas veces. El buffer de Cout. Cuando yo hago Cout por primera vez, se reserva en el heap un buffer, que es el que él utiliza para ir metiendo todo esto antes de mandarlo al terminal. Cout reserva espacio. Y dependiendo de lo que hagáis Cout, también puede reservar ese buffer, hacerlo más grande o más pequeño. Cout usa espacio en el heap. Y este tipo de cosas es bueno que las sepáis porque algunas cosas usan espacio en el heap y no lo sabéis, las usáis. Y reservas, liberaciones. Reservas, liberaciones. Por ejemplo, algo con lo que estáis haciendo mogollón de reservas y mogollón de copias y que no soléis pasar por referencia son strings. Los strings reservan espacio en el heap. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora ya sabemos de dónde viene. Y ya sabemos que solo se hace un new cuando yo meto un objeto. Y este new, que debería borrarse. Pero yo que soy guay, lo voy a borrar. Así es que, ¿qué hago? Me hago mi destructor, ¿no? Y destructor. Delete SPR, ¿sí? Hago un new, hago un delete. Ningún problema, ¿verdad? Valgrin M1. Cuatro alox, cinco freeze. ¿Eh? Yo solo he hecho un delete y antes es que me faltaba uno, lo he puesto. Y arriba salen cosas, ¿no? ¿Qué pone aquí? ¿Cuántas cosas? Esto es como antes hemos dicho que si const sale un error, pues quito el const, ¿no? Pues voy a quitar el delete, ¿verdad? ¿Cuántos no habéis dicho? Buah, peta todo, fuera el delete. Ya está. Arreglado. ¿No? Pero esto empieza por una cosa que pone aquí, invalid free. ¿Qué es un invalid free? Sí, en este programa estoy borrando dos veces la misma cosa, pero un invalid free, para ser exacto, significa que yo llamo a delete con un puntero a una cosa que no está reservada. ¿Vale? Tenéis vídeos míos de años anteriores donde os muestro cómo es el aspecto que tiene la memoria y dónde guarda GCC particularmente, dónde guarda los datos de qué tiene reservado y qué no, cómo es el heap. ¿Vale? Pero claro, si yo hago delete de una cosa, él cambia eso, cuando vuelvo a hacer delete de la misma cosa, va y dice, eh, esto no está reservado, invalid free. Estoy reservando algo, estoy borrando algo que no está reservado. Y ojo, borrar algo que no está reservado se detecta, como veis, pero lleva a comportamiento no definido. Hacer delete de una cosa que no está reservada, o que ya ha sido borrada, que es lo mismo, lleva a comportamiento no definido. Y no definido es no definido, puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa significa que hacer delete de una cosa que no está reservada puede hacer que aparezcan dragones en la pantalla. Literalmente. ¿Vale? No es un hereby dragons de no sé lo que hay, no es que pueden salir dragones en la pantalla porque no está definido. Bien, ahí tenéis muchas cosas, pero entre otras pone, si os fijáis, destroy game object. Esto nos da una pista. Hemos sido nosotros, evidentemente, pero ¿por qué se llama dos veces al destructor de game object? Porque está claro que el delete está aquí solo. ¿Vale? Y para ser más exactos, esto, yo digo, no estoy seguro. Voy a asegurarme. Voy a decir, hola. Se llama al destructor. Esto es típico. He visto muchos códigos vuestros que hacen esto. Poner cosas así como esta. He entrado dentro, me llamas. Y me llamas, me llamas. Pero, fijaos, en sitios muy concretos. Porque antes de imprimir que nuestro vector tiene un elemento, y esto se hace al final del bucle, os recuerdo, no se llama al destructor antes de hacer el primer print, que es cuando entro al bucle, ¿vale? Vamos a ello. Aquí, ¿sí? ¿Vale? Llego aquí, el primer print. El primer print, que es el que imprime 000, ahí todavía no aparece el me llamas. Eso significa que ahí todavía no ha llamado al destructor. Lo cual es lógico, no he creado ningún game object. Ya sería raro que aquí hubiera llamado a ningún destructor. A continuación, hago mi push y termina el bucle, hago el otro print. Antes de este otro print, de aquí, ya dice, oye, has llamado a un destructor, me llamas. Y después de este print, llama al otro. Después de ese print, llama al otro, como lo veis aquí, en ese orden. Imprimo por primera vez el vector, hago el pushback, llamo a un destructor, salgo del bucle, imprimo el estado final del vector y luego llamo a otro destructor. ¿Por qué? Dime. ¿El destructor te llama de mientras el pushback? ¿El destructor te llama de mientras el pushback? El destructor lo llama el mientras el pushback. A ver, un momento. Es que a mí lo de mientras me ha sonado raro porque es como, no tengo nada que hacer, voy a ir llamando destructores. Me sobra CPU. ¿Qué tal si llamo un destructor? Venga, va, explica lo que creo que no vas por mal camino, explica. A ver, como he explicado ahora, cuando tú le vas a meter un objeto a un vector, en el de 17 posiciones, por el caso de la primera vez, porque va a tener 0 o 1, parece ser que el vector con 0 posiciones está en la edición de memoria, entonces cuando vas a hacer la segunda, no lo eliminas. Pero en este caso no, porque solo he metido un elemento, no se hacen dos reservas de vectores, se hace una. Se hace una reserva, solo. Sí, pero yo solo meto un elemento. Y de hecho te recuerdo que en la versión anterior, antes de poner el delete, me faltaba un delete, pero solo había hecho un new. Yo solo había hecho un new. Y sigo haciendo solo un new, pero dos deletes. De hecho, es más, eso de que solo hago un new es importante. Yo paso de 3 a 4 new, pero paso de 3 a 5 deletes. Hago dos deletes y solo un new. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, aquí he puesto me llamas, pero claro, si solo hago un new significa que aquí solamente entraré una vez. ¿Sí? A no ser que la magia no se engañe y pueda entrar al constructor pero no hacer new. Vamos a ver. Solo llamo una vez al constructor, pero dos veces al destructor. Esto pasa en vuestros códigos. ¿Eh? Espera, espera, antes de que vayamos a las explicaciones. Actualmente, el 150% de vuestros proyectos hace eso. He dicho el 150% porque todos lo hacen y algunos varias veces. ¿Vale? Todos vuestros códigos, si empiezo a poner cosas así donde yo sé que estáis fallando, eso pasa. Y eso lleva a comportamiento no definido. Lo que pasa es que vuestro comportamiento no definido, muchas veces, da la casualidad de que hace que el programa funcione. Temporalmente. Cuando el programa crezca y digáis, voy a jugar una partida y pete a los 20 minutos porque esto se hizo al inicializar el programa, a ver quién es el guapo que detecta que el fallo era al principio y da a los 20 minutos por comportamiento indefinido. ¿Sí? Vais a sudar tinta. Vais a sudar tinta, os aviso. Estas son cosas a revisar. Ahora, no podemos arreglarlo si no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y todos creíais que sabíais temas más, ¿eh? Son ejemplos de cuatro líneas. Para vuestra información, he hecho entrevistas de trabajo en compañías de videojuegos, me han enseñado qué es lo que piden en sus entrevistas de trabajo y también he visto a gente ir a entrevistas de trabajo y me han contado lo que le han pedido. Cosas como este código son normales en una entrevista de trabajo, pero sin la ejecución. Te dan el código y te dicen, ¿qué falla aquí? ¿Sólo con este código sabéis cuánta gente no es capaz de saber lo que sucede? Con este código, que son cuatro líneas, nosotros ahora mismo tenemos un problema para saber exactamente qué está pasando. Tenemos algunas pistas, pero en entrevistas de trabajo con este código falla el 95% de los candidatos. Y de hecho, es tan así que yo he visto entrevistas de trabajo para compañías de juegos AAA en San Francisco, no aquí, en San Francisco, que te ponen un código parecido a este, un poquito más elaborado, dos o tres cositas más. Y te dicen, dime todos los fallos que hay ahí. Además, te dicen cosas como, este código compila, como el que tenéis ahí, y ejecuta, pero está mal, dime que falla. Y normalmente en su código han metido a lo mejor 5, 6, 7, 8, 10 gazapos de este estilo. Y te dicen, míralo, y si eres capaz de detectarlos, ya te toman en serio, y si no, fuera. No sirves porque lo básico, que es esto, no lo sabes. ¿Vale? Así que vamos a lo básico. Pregunta, ¿por qué solo se llama una vez al constructor y dos al destructor? ¿Qué está pasando? Pregunta, ¿se pueden estar construyendo dos objetos? Alguien dice no. Claro, pues si solo se llama una vez al constructor, ¿no? Puede ser si se llama, ¿qué constructor de copia? Al constructor de copia. ¿Qué constructor de copia? El que haya por defecto. ¿Hay un constructor de copia por defecto? Ah, sí. El que copia bite a bite. Vale, a ver, ¿alguna vez habéis oído lo de hay un constructor de copia por defecto? ¿Os lo han dicho? ¿Os suena? No. ¿Cuántos habéis oído la existencia de un constructor de copia por defecto que no lo habéis creado vosotros? ¿Cuántos lo habéis oído? Seis. En una clase de 40. Está bien. ¿Cuántos podríais decirme si hay un constructor, no de copia, un constructor por defecto cuando yo no creo ninguno? ¿Sí lo hay? Sí, sí. ¿No lo habéis visto en este mismo ejemplo? Antes de que yo creara el constructor se construían los objetos, ¿no? Hay constructor de copia por defecto, hay constructor por defecto, el constructor de copia por defecto. Existe. Hay una forma de ver esto. No sé si lo tengo por aquí. Y de hecho lo puedes invalidar si quieres, correcto, pero creo que es esta la web. Lo he puesto mal. Ahí está, es .io. En esta web, magnífica, que como siempre se ve muy clara. Aquí, si yo pasteo mi código aquí, y le doy a este play bonito que hay aquí arriba, me sale aquí al lado como el compilador ve lo que yo he puesto allí. Y entre otras cosas me dice las cosas que hay que yo no he creado, pero que están. Si os fijáis, el struct sprite, que es este de aquí, no sé si lo llegáis a ver. Struct sprite, ¿vale? A continuación tengo yo aquí mi C, que de repente, si veis, me hace static cast un signet char. ¿Vale? O sea, yo aquí le he puesto el comillas esto y él me hace un cast a un signet char antes de asignarlo ahí. Eso es lo que hace el compilador por dentro, le hace un cast. Bien. Y de repente me pone aquí entre comentarios public inline constexprite no excep. ¿Qué es esto? ¿Eh? A ver, lo que voy a hacer para que lo veáis mejor, porque si no, no lo vais a ver, es copiarlo aquí. Así me lo coloreo. Vamos aquí. Aquí se ve mejor, ¿no? Inline constexprite no except. ¿Qué es esto? Esto es el constructor por defecto. El constructor por defecto con un modificador no except que dice que no lanza excepciones, y que de eso podéis ver vídeos, por ejemplo, de Scott Myers que os va a dar recomendaciones muy interesantes de cuando usarlo. constexpr, que es una cosa que se añadió en C++11 y que hoy en día se usa mogollón y que no estáis usando y que sirve para decir que esto devuelve expresiones constantes, que es constante, que se puede utilizar en tiempo de compilación, ¿vale? Porque es un constructor por defecto, ¿vale? Inline, que es que él por defecto piensa que esto no hace falta que lo llames con un call, sino que allá donde lo uses planta el código directamente para evitar llamar y volver. Es una optimización, eso es lo que hace el inline, en lugar de hacer call a las funciones, planta el código. Bien, pues eso es el constructor, ¿y estos dos? Esto de aquí es el constructor de copia, que es el constructor, como veis, sprite, sprite, pero que recibe como parámetro otro sprite. Por eso se le llama constructor de copia, porque yo puedo llamar a un objeto dándole otro de su misma especie como parámetro, y él lo que va a hacer es crear una copia. Y aquí esto, ¿qué es? ¿Cuántos habéis visto sprite doble ampersand alguna vez? Uno. Bien. ¿Qué es? STDMove. ¿Pero qué es? Que lo mueve simplemente. ¿Qué es mover? No es una pregunta filosófica, estamos hablando de C++. ¿Qué es esto? Esto es un constructor también que parece de copia, pero no pone constante y aquí pone dos. Esto de aquí es un, en inglés, R-value reference, o una referencia a un R-value, a un valor derecho, o lo que es, los R-value son temporales. No voy a entrar en la explicación de qué es hoy, porque necesitaríamos dos horas más, ¿vale? Otro día os hablaré del move semantics, que es precisamente lo que has dicho tú, y cuando hablemos de move semantics explicaremos qué es esto, ¿vale? Pero bueno, si queréis lo podéis ir viendo, como las demás cosas que os he dejado como ejercicio. Y ojo, aquí también hay un destructor. Todo esto son funciones que se han creado en el struct sprite sin que yo las cree. Se crean por defecto. ¿Vale? Vamos a nuestro amigo el GameObject y fijaos lo que me ha añadido aquí. Me ha admitido que el constructor es inline, lo ha decidido él, porque él ha querido, y me inicializa el puntero SPR con null pointer, porque estos son los inicializadores en el constructor. ¿Vale? Eso se lo había puesto yo al añadirle este igual aquí. Él me lo pone ahí. ¿Esto qué es? Está llamando al operador salida de ceout. Nunca habíais visto que ceout, cuando ponemos ceout menor menor, en realidad esto es lo que en inglés se llama syntactic sugar, o lo que es lo mismo, azúcar sintáctico. ¿Y eso qué significa? Que es para ahorrarnos escribir lo que de verdad tendríamos que escribir, que es una llamada, una función. Una función que es el operador salida que recibe como primer elemento dónde vamos a escribir, en el terminal, en ceout, y como segundo parámetro qué es lo que vamos a escribir. Esto es una función. Y es lo que pasa cuando llamamos al menor menor. El compilador lo ve así. Por eso nos lo ponen así. A continuación el this is PR igual a new sprite. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Muy bien. Y tenemos el destructor, que nos lo hace no except, porque no tira excepciones. Y aquí abajo es donde están las magias. GameObject const otro GameObject. Esto es un constructor de copia. Porque recibe como parámetro un GameObject para crear un GameObject. Eso es un constructor de copia que nosotros no hemos definido, pero que el compilador sí define. Y además no solo el de copia. Aquí como veis el operador asignación también lo define el compilador. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay de malo en que el compilador defina cosas que nosotros no hemos definido? ¿Qué hay de malo en ellos? Y bueno, pues nos ahorra trabajo, ¿no? Bueno, lo que hay de malo en este ejemplo es que se está llamando a un método que nosotros no hemos definido. Y ese método hasta ahora funcionaba, pero ahora ya no, porque nos está provocando un segundo delete. ¿Por qué? Porque se están creando dos GameObjects. Estamos creando dos GameObjects. ¿Cómo es posible que creemos dos GameObjects? Pues lo que sucede aquí es muy sencillo. Yo llamo al constructor de GameObject y ese constructor de GameObject crea un GameObject. Y ese GameObject, una vez creado y está aquí, es el que se le da a pushback. Y pushback tiene que meterlo en el vector. Y para eso tiene que copiar el que acabo de crear al vector. Porque este que he creado es local a esta función. Yo aquí no hago new ni hago nada. Se crea local a esta función en la pila, en el stack. Y el sitio donde el vector guarda sus cosas es en el heap. Así que de ahí lo copia al heap. Y crea uno nuevo y lo crea con el constructor de copia. Llama al constructor de copia de GameObject a partir del GameObject que nosotros creamos al llamar a esta función. Ahí es como se crean dos. Y los dos son destruidos. Porque a los dos se les llama al destructor y por eso nos ha salido dos veces el me llamas. Porque esas son las dos llamadas que hay a los dos destructores de este GameObject y del que se crea como copia de este en el heap. ¿Sí? ¿Él? Vamos paso a paso. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Todos habéis entendido este paso? Llamo al constructor, se crea uno en el stack. Llamo a pushback con eso y pushback crea una copia de eso en el heap. Dos GameObjects. ¿Qué pasa con el constructor de copia? Bien. Vamos al GameObject. El GameObject crea esto en memoria. ¿Sí? ¿Esto qué aspecto tiene si lo ponemos en memoria? Y volvemos a lo de siempre. Tenemos que recordar lo que hemos hecho en Amstrad. Tenemos que recordar cómo están las cosas en memoria cuando creamos un stru, cómo funciona ensamblador, el bajo nivel. ¿Por qué? Si esto yo lo viera en memoria, ¿vale? Imaginemos que tengo una posición de memoria a partir de la que esto empieza. Yo tendría primero el array big data. ¿Sí? Que serían 1000 bytes. En una posición de memoria, 1000 bytes, big data. Y a continuación tendría SPR, ¿sí? Y esto sería un GameObject en memoria. ¿Vale? La memoria es lineal. Empieza de la posición cero y termina en la posición hasta la que dé los 64 bits, 2 elevado a 64, ¿vale? En una posición de memoria tengo el primer byte de big data, los 1000 bytes que ocupa, y al terminar esos 1000 bytes tengo cuántos bytes para SPR. 8, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está compuesto por un código ASCII. No porque esté compuesto por un código ASCII, son 8, pero es por otra cosa. Esto es un puntero. Los punteros lo que es, es una variable que almacena una dirección de memoria. Y una dirección de memoria en una máquina de 64 bits son 8 bytes, 64 bits. Por tanto, si quiero almacenar una dirección de memoria, 8 bytes, 64 bits. Y eso es lo que almacena una dirección de memoria, porque es un puntero. Así que tengo 1008. ¿Sí? Acabo de crearlo y esto se ha creado en el stack. ¿Vale? Y por otro lado en mi memoria está el heap. Queda mucho mejor con J, ¿verdad? El heap. Y así lo pongo con I, mejor. El heap. Lugar donde se almacena nuestro vector. Nuestro vector es de GameObjects. Nosotros hacemos pushback y nuestro vector está a cero. Se reserva espacio para un GameObject. ¿Sí? Para un GameObject va a ser igual de tamaño que el de arriba. Este. ¿Sí? Y entonces yo llamo al constructor de copia. Vamos a asumir que aquí Big Data tuviera datos y entonces es esto. Porque esto es mi Big Data. Son muchos datos. Y a continuación tengo el puntero. Y el puntero es una dirección de memoria. La voy a poner como si fuera Amstrad de 16 bits, que nos vamos a enterar mejor. Por ejemplo, C000. ¿Qué os suena? ¿Verdad? Es un puntero que apunta a C000. ¿Verdad que suena? Bien. Ahora que he creado en el heap espacio para almacenar eso que está en el stack, porque yo he llamado al constructor y he creado un objeto en el stack, llamo al constructor de copia por defecto. El constructor de copia por defecto lo que hace es... Todo esto son bytes en la memoria que empiezan en una posición. Pues el constructor de copia hace una instrucción. Que es esta. En ensamblador. Os la pongo. Hay varias versiones. Repmob, mobs. Normalmente es mobs. Y luego tiene a continuación un B, una Q. ¿Vale? Y ya os acordáis de mobs, que os lo vimos en la clase pasada, que era el equivalente a LD, ¿vale? Que teníamos antes. ¿Esto qué hace? Esta instrucción copia un byte de un sitio a otro, igual que el EDI en Amstrad. Y el REP, lo que le dice es repítela. ¿Vale? Si queréis detectar cuando hay copias de este estilo byte a byte en vuestro código, solo tenéis que llevarlo al ensamblador, al Godbolt, ponerlo y buscar esto. Si buscáis esto, cuando hayan copias lo vais a encontrar, porque normalmente se hacen así. Y esto funciona de la siguiente manera. Cojo el primer byte, me lo llevo aquí. Cojo el primer segundo, aquí. El tercero, aquí. Así que voy a copiar byte a byte. ¿Sí? Lo copio byte a byte. Y tengo un objeto igual, pero en el heap. ¿Vale? Tengo el primer objeto y el segundo que he creado con el constructor de copia por defecto. A continuación, porque esto está en esta línea, después de crear la copia, he creado el objeto, he llamado a pushback, que es el que crea la copia, ya he metido la copia en el vector, he terminado. Esto es un objeto temporal, y este objeto temporal se destruye. Al destruirse, se llama al destructor. El destructor, lógicamente, se carga esta memoria de aquí, y hace delete de esto. Porque nosotros hemos puesto delete de SPR. SPR vale esto. Así que yo hago delete de C000. Yo he hecho new, y me han devuelto C000. Y ahora hago delete de C000. Con lo cual, ya lo he borrado. Y me cargo el objeto que hay en el stack, pero sigue existiendo este otro objeto que está en el heap. Dime. Delete, lo que borra es la memoria que ha reservado. Recordamos, ¿vale? Para que esto no... Esto es una duda recurrente. El puntero es esto de aquí, que solo es un número. SPR, esto, es un número. Que es una dirección de memoria. En esa dirección de memoria es donde está el SPR. Yo he reservado en C000 espacio para un SPR. Eso lo podría poner aquí, la dirección C000, aquí estaría el SPR, en la dirección C000. ¿Vale? Ahí es donde está el sprite. Cuando yo hago new, se reserva este espacio del sprite, y esto que es la dirección donde está, es lo que me devuelven y lo que yo almaceno en SPR. La dirección. ¿Vale? Cuando yo copio el objeto, me copio todos los datos, incluyendo ese dato, el C000. Cuando destruyo este primer objeto, hago delete de C000, porque yo hago delete de SPR, y SPR vale C000, así que hago delete de C000, me cargo esto. ¿Vale? Me cargo este sprite de aquí. Y eso lo hago cuando hago delete de esto, y eso hace que se elimine el GameObject. Y sigue quedando esto, que está en mi vector, que está en el heap. Pero mi vector, ¿cuándo se destruye? Se destruye cuando llego aquí abajo. Porque lo he definido aquí. Yo he definido la variable vector VGO, que la he ido usando con pushbacks, y esta, que es una variable que está en el stack, la variable, no el vector, el vector está en el heap, la variable está en el stack. Cuando llego aquí, esta variable se destruye, y por tanto, se destruye el vector, y al destruirse el vector, se llama al destructor, de cada uno de sus elementos, que solo es uno, que es este, y al llamarse este destructor, es la segunda vez que nos llaman al destructor, y nosotros hacemos delete de SPR, que apunta al mismo sitio, donde ya hemos hecho delete. ¿Sí? ¿Me habéis seguido hasta aquí? Hemos hecho dos veces delete de C000, porque lo teníamos una vez, cuando hemos creado el objeto, al crear la copia del objeto, se crea aquí, tengo esa dirección en dos objetos, guardada en dos variables SPR, de dos objetos, y las dos veces que se llama al destructor, hago delete C000, delete C000, la segunda es la que captura, va al green diciendo, invalid delete. ¿Sí? ¿Cómo evitamos esto? ¿En placeback? No. Bien, hay una cosa, que se llama, en C++, y que es lo más importante, que quería deciros hoy, hemos tenido que llegar hasta aquí, viendo cómo sucede, ¿vale? Pero lo más importante, hay una cosa, que no habréis oído probablemente hablar, si no me lo decís, que es, the rule of three, la regla de los tres. ¿Cuántos conocéis la regla de los tres, the rule of three, en C++? ¿Qué? Que ojo, la regla de los tres, era en C++ 98, actualmente está actualizada, y se llama la regla de los cinco, del rule of five. Y cuando crece C++, pues somos más, ¿vale? No habéis oído hablar del rule of three, os explico, la regla de los tres, dice lo siguiente, C++ nos crea por defecto, los constructores y destructores, porque en la mayoría de los casos, con eso, es suficiente, pero hay casos, en los que, las funciones, como ha pasado ahora, los métodos que nos crea C++, no son lo que queremos, porque nosotros, si queremos hacer una copia del game object, necesitaremos tener una copia del sprite, para que cada game object, tenga su sprite, y cuando se haga delete de uno, se hace de su sprite, pero no del del otro, ¿vale? Que es lo que tenemos ahora, pero al haber hecho la copia byte a byte, no hemos copiado el sprite, solo hemos copiado el puntero, el puntero, tenemos dos punteros, apuntando al mismo sprite, hacemos delete de uno, y delete de otro, e intentamos cargarnos dos veces, un único sprite, que es lo que nos está pasando, eso significa que, en este caso, nuestro constructor de copia, por defecto, no sirve, necesitaríamos crear, un constructor de copia, para que cuando se haga una copia, como por ejemplo, cuando llamamos a pushback, esa copia, copie, el sprite entero, y tengamos dos punteros a sprite, y dos sprites, en memoria, como cuando se haga delete de uno, y de otro, pues borramos dos sprites, ¿vale? Eso lo resolveremos ahora, pero, eso, pasa en casos como este, ¿cómo detectamos, si nuestras clases, necesitan un constructor de copia o no? Esa es la regla de los tres, la regla de los tres dice, si tienes que definir, un constructor de copia, un operador asignación, o un destructor, específico para una clase, necesitas los tres, tenemos un destructor, específico para nuestra clase, necesitamos los tres, el constructor de copia, y el operador asignación, ¿por qué? Porque probablemente, van a ser llamados, y porque si hemos tenido que hacer uno específico, es porque lo necesitamos, y de hecho, el probablemente van a ser llamados, como habéis visto, no es porque lo llamemos nosotros, sino porque utilizamos una clase, como el vector, y vector, llama al constructor de copia, y igual que llama al constructor de copia vector, cualquier otra puede llamarnos al operador asignación, o al destructor, que también lo llama vector, así es que, cuando tengamos una clase que requiere, de nuestra parte, definir un destructor, un constructor de copia, o un operador asignación, lo que nos dice la regla de los tres es, define los tres, no definas uno solo, ¿qué hemos hecho aquí? Definir uno solo, ¿qué ha pasado automáticamente? Nuestro programa revienta, y esto es súper simple, el programita que tenéis aquí, es muy, muy simple, no lo vais a comparar con vuestros juegos, vuestros juegos son millones de veces más complicados gestos, ¿sí? Así que, lo más importante, y ahora lo vamos a ver cómo funciona, si, estáis haciendo una clase, un struct, en C++, y tenéis que definir, constructor de copia, operador asignación, o destructor, hacer los tres, no os dejéis ninguno sin hacer, ¿por qué pasa esto? Y ahora, ¿cómo se hace el constructor de copia? Creamos un constructor que recibe un GameObject por referencia, y tenemos que crear una copia, ¿cómo creamos una copia del GameObject? ¿Qué tenemos que hacer para copiar un GameObject? Nos dan uno, y nosotros estamos construyendo el nuestro, ¿cómo hacemos una copia? Por ejemplo, ¿esto que acabo de hacer qué es? Podría haberlo hecho así, por ejemplo. ¿Esto funcionará? No, no funciona, ¿por qué? Se usó una matriz como inicializador, porque esto es un array, ¿no? Y si lo hago así, no, invalid conversion from constructor, bla, 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 ¿por qué no va esto? A mí me han dicho que los constructores tienen sus inicializadores aquí, y yo estoy intentando inicializar un miembro que es BigData con el BigData del otro, para que lo copie de uno a otro, ¿por qué no va? Solo copiarlo, claro, pero el problema es que estoy intentando copiar un array, un built-in array que se llama, un array hecho del sistema, y esos no tienen constructor de copia, como estoy intentando usar, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo copiar un array entero? Un array, en memoria, esto es un churro de bytes, seguido, ¿cómo lo copio? A ver, ¿cómo copio esto? ¿Cómo copiáis un array? No, hombre, más, más a mano, con un bucle, ¿no? Entonces, muy a mano, pero se puede, ¿no? Sí, y menor que 6, que es lo que ocupa, y ponemos bigdata igual a g bigdata de i. ¿Sí? ¿Sue copiar un array? Elemento, elemento. Bueno, pues hay una forma mejor de copiar esto, sobre todo cuando lo que estamos copiando, bueno, mejor, vamos a ser exactos, una forma más compacta y cómoda de escribirlo, muy probablemente esto, si no le hacemos nada, si lo dejamos así tal cual, el compilador, cuando la activemos las optimizaciones, se dará cuenta, y nos usará una versión un poco más guay, de hacer esto, ¿vale? Pero, tenéis una función, que de hecho, también la teníais en Amstrad, que se llama stdmemcpi, copiar memoria, ¿vale? Os la voy a dejar como ejercicio, que la miréis y la uséis, pero cuando tenéis un churro que solo son bytes, porque es lo que hay aquí, bytes, en un churro, no hay más, cuando no son punteros, ni objetos que hay que reservar, ni nada, es, le doy la dirección destino, la dirección origen y el tamaño, y él lo copia, byte a byte, que es lo que estoy haciendo yo aquí, con un bucle. Bueno, da igual, he copiado, ahora, viene la gracia, si yo hiciera el constructor exactamente igual, que se está haciendo el constructor de copia por defecto, haría esto, esto es lo mismo que está haciendo el constructor de copia por defecto, coger los miembros de uno y copiarlos en los del otro, y si yo esto lo compilo, pero eso sí, le voy a poner aquí, copia. Ahí vemos que, ahora sí, se llama mi constructor y mi constructor de copia, y esto, si lo paso por el Valgrin, sigue dándome el mismo problema, porque yo he hecho el constructor de copia exactamente igual, para que lo veáis, que lo que hace el constructor byte a byte, que no es más que copiar todos los bytes de este a ese, y todos los bytes de este a este, es decir, tengo el objeto GameObject que me pasan, que lo referencio con G, y copio sus campos al mío tal cual, así que el puntero a sprite, estoy copiando el mismo que tiene el otro, y por tanto se va a llamar dos veces al delete del puntero a sprite. ¿Cómo puedo? Esto es, me hago una copia, ¿no? Del sprite. Vale, entonces lo que tengo que hacer aquí es, crear un nuevo sprite, ¿vale? Y copiarlo. Pero, esto lo puedo hacer de otra forma, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto funciona? ¿Esto qué es? ¿Estoy llamando al constructor de copia del sprite? ¿Sí? ¿Está pasando un parámetro dentro del propio sprite? ¿Sí? Vamos a ver qué hace esto. Fijaos el error, ¿vale? Yo lo que he intentado, porque yo normalmente hago new sprite, como veis aquí, usando el constructor del sprite, y entonces digo, vale, pues voy a hacer new del sprite, pasándole el otro sprite, ¿sí? He intentado llamar al constructor de copia, en lugar de al constructor normal de sprite, para que me copie el sprite, para que me copie el contenido, y aunque el constructor de copia de la clase sprite, va a ser el por defecto, no pasa nada, porque la clase sprite solamente tiene un char, y copiarlo, es copiar el char y ya está. Ahí no vamos a tener el problema que tenemos en GameObject. Pero, aquí tengo un error, y el error me dice, no matching function for call, es decir, no encuentro un emparejamiento para la llamada que has hecho, tú estás haciendo esta llamada, y, busco una llamada a sprite, asterisco const, referencia. ¿Qué es eso? Está intentando llamar a una función que obtenga una referencia constante a un puntero, que es lo que le estoy pasando, ese PR es un puntero, y aquí pone, nota, candidato, es decir, eh, hay una que podría ser la que tú quieres, const, sprite, sprite, ¿os acordáis que lo hemos visto antes, ¿no? Solo que esta es la que tiene, eh, el sprite por defecto, esta es la llamada por defecto. El candidato espera cero argumentos, pero se proporcionaron uno, ¿vale? Lo cual me viene muy bien para decir, a quien sea que hace los compiladores, que, ¿por qué tengo aquí un warning en castellano, y hay un error en inglés? Pero vale. Si alguien me oye, por favor, todos en inglés, o todos en castellano, preferiblemente en inglés, porque luego las traducciones, las carga el diablo. Otro candidato, const, sprite, sprite, que recibe un const, sprite, reference, ese es el constructor de copia, pero le tengo que dar, otro objeto, const, sprite. ¿Cómo le puedo dar a esto, en vez de, spr, que spr es un puntero, ¿cómo le puedo dar aquí, un, objeto, sprite? ¿Él? Con el operador indirección. Esto es un puntero a sprite, yo pongo asterisco, y entonces es un sprite, y se lo paso por referencia, ¿sí? Si tengo un puntero que apunta a sprite, y le pongo asterisco, pues eso es un sprite, se lo paso por referencia. Esto técnicamente va a compilar. ¿Sí? Y ahora, voy a ejecutar el valgrin, y ahora sí, tengo cinco reservas, porque he hecho new, en el constructor de copia hay cinco frees, correctamente, sin errores, porque cada uno de los game objects que se han creado, tienen cada uno su sprite. Pero, 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 ¿a nadie le ha llamado la atención qué podría pasar aquí? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué cosas pueden pasar cuando yo pongo asterisco y un puntero? Que sea nul, por ejemplo, es lo primero que nos tendría que venir a la cabeza. ¿Qué pasa si es nul? ¿Eh? ¿Pasa lo mismo de antes? No. ¿Sementation fall? No. No. Desreferenciar un puntero a nul tiene comportamiento no definido. Y comportamiento no definido es no definido. En unas máquinas peta, en otras no hace nada, a veces no hace nada, a veces peta, pueden salir dragones por la pantalla. No. Está definido. Conclusión, si queremos hacer esto bien, ojo cuando pongamos algo así. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente. Bueno, esto no me hace falta. De hecho, lo debería. Iba a poner que si gspr es nul, que sería que esto falle, en el else iba a poner spr igual a nul, pero no me hace falta, porque ya es nul. Si quiero asegurarme, lo puedo poner aquí. ¿Vale? Y si lo pongo así, ahora sí, me aseguro de que si voy a usar un puntero, ojo, que no sea nul. Antes de copiarlo. Luego, también pueden ocurrir otras cosas más feas, como que ese puntero no esté apuntando un sprite, y yo hago una copia de una cosa que no es un sprite, pero eso ya para el siguiente capítulo. Bien, no lo vamos a hacer hoy, ya es trabajo vuestro, pero ¿qué falta por hacer aquí? ¿Qué falta para que estemos seguros de que podemos usar nuestro GameObject con contenedores de la STL, por ejemplo, o de otras maneras, sin que nos reviente todo? ¿Qué falta? ¿Quita los CEAUs? No. ¿Lo quitan los CEAUs? A ver, lo quitamos y eso para que no diga cosas feas por la salida estándar, pero, pero nos falta algo. Yo lo he dicho antes, ¿qué falta? Estamos aplicando la regla de los tres y hemos hecho dos. nos falta definir el operador de asignación. Dime. Ah, muy bien, me gusta que recuerdes eso. Efectivamente, en la actualidad, la regla de los tres ha cambiado a la regla de los cinco, pero eso no lo vamos a introducir hoy porque eso significa que tendríamos que hablar de el operador asignación de R-Values y el operador copia de R-Values que, como hemos dicho antes, los R-Values no vamos a decir lo que es hasta la próxima clase en la que hablaremos de Move Semantics. ¿Vale? Así que, de momento, y para los propósitos a los que estamos, nos mantenemos en C++98 porque ya tenemos bastante. Quiero decir, no hemos llegado a C++11 no hemos llegado a C++11 y esto nos ha hecho sudar tinta. Cuando empecemos a hablar de Move Semantics en C++11 y C++14 y demás, entonces, ya lo de sudar tinta se quedará corto, pero empezaremos a hablar en un futuro. Ahora, esto es extremadamente relevante en vuestros códigos y antes os lo he dicho con medio broma, medio no, a ver, chicos, medio broma, medio no, no lo he dicho antes, el 150% de vuestros proyectos tienen problemas de este estilo y de hecho es más, decídmelo, si no, ¿cuántos habéis creado clases en las que hayáis creado el constructor de copia? ¿Cuántos habéis creado operadores de asignación? Sí, tú ya sé que lo has creado en todas las clases de tu proyecto porque todas no las habrás hecho tú. espero. ¿Sí? ¿Vale? Así que debéis revisar vuestro código y todas aquellas clases donde necesitáis un destructor, un constructor de copia o una asignación, tenéis que definir los tres y tenéis que definirlos teniendo en cuenta lo que va a pasar con esto y ojo, esto tiene un segundo problema que os va a pasar porque yo acabo de definir el constructor de copia que está maravilloso pero vuestro programa crecerá porque vais a estar meses programando y vendrá alguien y dirá en los GameObjects me hace falta un modelo que ahora no lo tengo y entonces vendrá aquí y dirá modelo puntero igual a m igual a null ptr y ya esto se asignará y esas cosas. Muy bien, ¿qué problema tengo ahora? Mi constructor mi constructor de copia no copia ese elemento de modo que mi constructor de copia en cuanto modifique los elementos está roto. El destructor no destruye así es que dos cosas importantes a recordar a la regla de los tres no defináis ninguno de los tres solo definid los tres algunos me diréis ya pero no nos ha enseñado a definir el operador asignación el próximo día si queréis lo vemos pero podéis ir adelantándolo vosotros deberíais ir adelantándolo vosotros viendo como es y os voy a dejar una pregunta para la siguiente clase quiero que alguien me diga en la próxima clase cuál es la diferencia entre constructor de copia y operador de asignación que esto también se pregunta en entrevistas de trabajo así que quiero que me lo digáis dos en toda clase que tengáis cuando añadáis o elimináis elementos miembros de la clase atributos hay que irse a las funciones miembro hay que irse y ver si hay constructor de copia si hay constructor de asignación todos los constructores y destructores hay que revisarlos en cuanto toquéis los datos o de lo contrario la liaréis simplemente ¿por qué? porque pueden pasar cosas tan divertidas como que lo que copiéis no sea memoria en el JIP como pasa aquí sino que sea un dato pero a lo mejor ese dato es la imaginemos que tiene que ver con la IA y es la probabilidad que tiene el enemigo de huir y resulta que un enemigo tiene 0.7 hacéis la copia no se copia y el otro tiene 0 y de repente el enemigo que tenía que oír mucho no huye nunca misteriosamente vuestros enemigos se convierten en hiperagresivos y decís ¿qué pasa en la IA? se han vuelto todos locos y es simplemente que tenéis un constructor de copia que no copia el valor y el otro se queda 0 ¿vale? esas cosas tan simples pasan y a veces esas cosas tan simples llevan meses encontrarlas porque esas no son un fallo que vaya a petar el programa sino que simplemente hace cosas que no esperáis no esperamos que no hermoso que no sea